Hola, camilistas, extraños, belleza, concentración, Camilo Sexto inspirado, Camilo Sexto enamoradizo, Camilo Sexto elegante, abrazado a un micrófono, concentrado, melancolía, extraños, entre tú y yo, desde hace años, entre un amor escondido y callado, tantos detalles sin venir al caso, y siempre esperando a ver de los dos quién da el primer paso. Entre tú y yo, tu timidez nos separa, pero tus ojos reflejan tu alma. Me miras y tratas con tanta ternura que si no es verdad y solo yo te amo, sácame de dudas. Camilo Sexto, elegante, único e irrepetible, Camilo Sexto trabajó, trabajó para los efectos especiales en todos sus espectáculos, que ahora, hoy, vamos a ver. Aquí, en tu revista, en la revista de fotogramas del canal de YouTube, Juan Carlos Pérez Seguí, Josefina Carmen Ferrer Navarro, saludos cordiales. Aquí lo tenemos. El espectáculo es único, en efectos especiales. Sonido, luminotecnia, Camilo. El cantante español que más ha cobrado este año por concierto. Acostumbra a sí mismo a invertir más que nadie en el propio espectáculo. ¿Qué les parece, señoras y señores? Ha sido un genio de la música. Ha sido la estrella del firmamento que más brillaba y que más brillará, porque es la constelación de estrellas de Camilo Sexto. Camilo Sexto, como siempre, elegante, animal, belleza. Camilo Sexto, mirando siempre por su propia imagen en grandes fotogramas. Camilo Sexto, fíjense, parece que va a salir del fotograma y nos quiere coger, nos quiere alcanzar. Y dice, como dicen en su tierra cuando se levantan por la mañana, Bon día, bon día, buenos días, mundo. Entre tú y yo, desde hace años, entre un amor escondido y callado, tantos detalles sin venir al caso. Y siempre esperando a ver, de los dos, quién da el primer paso. Entre tú y yo, tu timidez nos separa, pero tus ojos reflejan tu alma. Me miras y tratas con tanta ternura, que si no es verdad y solo yo te amo, sácame de dudas, extraños. Nos comportamos como dos extraños, que al negarlo nos hacemos daño, ocultando el deseo de cada sentimiento, cada vez que nos vemos. Entre tú y yo siempre habrá, hay alguien que sobra. Muy pocas veces nos dejan a solas, para decirnos, aunque sea, un te quiero, o hablar cara a cara, el uno al otro, muy claro y sin miedo. Qué palabras más bonitas en papel cuché. Camilo Sexto en un rincón de su casa. Camilo Sexto rodeado de sus mieles, de sus grandes éxitos, de sus grandes historias. Camilo Sexto maduro, elegante y siempre dándolo todo sobre el escenario. Y al fondo, la orquesta, el batería, el saxo, siempre en directo. En directo, su valor es interminable. Camilo Sexto, que sale del fotograma. Fíjense cómo Camilo Sexto nos quiere coger del fotograma. Camilo Sexto, siempre tan entregado a su gente. Camilo Sexto, fotogramas por todos los lados. Camilo Sexto, elegancia. Pero esto lo quiero volver a decir y volver a resaltar. El espectáculo es único en efectos especiales, sonido, luminotecnia. Camilo, el cantante español que más ha cobrado este año por concierto. Acostumbra a sí mismo a invertir más que nadie en su propio espectáculo. Esto lo dice todo de Camilo Sexto. Y esto, el sentimiento, el corazón, el romanticismo entregado a un micrófono a sus gentes. Camilistas, por Camilo Sexto, siempre será la estrella única e irrepetible. Saludos cordiales, JCPS, Juan Carlos Pérez Seguí y Josefina Carmen Ferrer Navarro. Tu revista en el canal YouTube.